Esteban, ¿qué tienes? Fíjate que en ese mismo evento estaba Renata Nodny. ¡Qué guapa! Muy guapa. ¿En cuál evento? En el mismo evento donde estuvo Christian Chávez. Una revista. De una revista muy nice, muy famosa de moda. Ok, ok, ok. ¿Voc? Pues en Vogue, exactamente. Bueno. Estaba Renata Nodny, que sí está en algunos proyectos nuevos, pero ¿de qué le íbamos a preguntar? Pues... Estás merendando a Luis Miguel, y no a Luis Miguel, Luis Miguel, sino a Diego Boneta, el actor de la serie de Luis Miguel, y vamos a ver qué es lo que dice. Pues mira, yo la verdad es que no paré. Estuve algunos meses encerrada, pero en cuanto pudimos regresar a trabajar, regresé a hacer cine, hice una serie ahorita que se llama La Venganza de las Juanas, que va a estrenar por plataformas, en septiembre de este año, lo cual ya les platicaré un poco después, pero emocionadísima porque es un gran proyecto, la verdad. Sí, me voy justo el próximo mes a Colombia a hacer igual una nueva serie. Entonces, feliz y emocionadísima por eso también. Ahora que ya se reactivó todo por poder regresar a trabajar, estoy feliz de la vida. Ay, no, prefiero enfocarnos ahorita en el evento, hablar de los proyectos. Con mi vida privada estoy feliz de la vida. Ok. Es todo lo que les gusta. Se ven muy bonitos juntos, es a lo que nos referimos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué les digo? Muchas gracias, feliz. No, la verdad, feliz, feliz con todo lo que está pasando en mi vida, en cuestión profesional igual. Les digo, feliz, vienen las Juanas, ahorita con todo, con el estreno del dragón, entonces enfocadísima en eso y feliz de la vida. No, porque hay que platicar de todo lo profesional que estamos haciendo, que es enorme y es increíble y súper dedicada a eso. Ahorita prefiero enfocarme a ese tema. O sea, miren, lo que tenemos que hacer es quitamos por aquí tantita paja, más paja por acá y lo que nos quedamos es que cuando le dices, se ven bien bonitos juntos, ella contesta, ay, gracias. O sea que... Ya lo acepto. Esta es la rival de Gaby. Esta es la rival de Gaby de muchas. Ah, ok. De muchas. Esa es la rival de Gaby. Era de gobierno a terra, mire. Deja el escritorio, Yaka, por Dios. Sí. La miren, no, no. Te lo sumes. Te lo voy a prestar. Sí. Sí, pues me habló Diego. Pero ella ya te dijo que sí te lo va a otorgar un rato. Ah, ok. Sí, pobre sí. No, hombre, estamos felicitados. Está preciosa y hermosa. Muy guapa. Sí, ya lo acepto. Y te voy a decir, el suertudo es él, porque tiene una mujer hermosa, inteligente, es buena actriz, ahorita está en un proyecto bueno, la verdad que está completita, muy completita. Los dos son padres, hacen bonita. ¿Cuántos años tendrá la noche? ¿Unos 28, 29? Sí, más chica, más chica. ¿Yo crees más chiquita? Yo creo que más chiquita. Y bonita. Es como unos 28. Bonita, 30, ¿no? Es cierto que la odia. Bonita, como unos 32. Para hacer enojar, tiene 24. No es cuarentona como usted. Hola. Gaby, Gaby, háblame de mi gorda preferida. Háblame de mi gorda preferida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál? 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 ¿Cuál?